...de carga, esto allá en el sector occidental del país, Gerson, buenas tardes Gerson. Último momento. En efecto compañeros, en estudios, amables televidentes, mire lo que ha ocurrido precisamente en la carretera internacional C4 entre las comunidades de la colonia 6 de mayo y la comunidad de callejones Macuelizo-Santa Bárbara en donde este camión que usted está viendo en pantallas ha sufrido daños materiales serios producto de un deslave de rocas que se ha dado desde un paredón acá ubicado a las orillas de la carretera internacional usted va a ver en estos momentos desde donde se han desprendido estas rocas que se encuentran acá, mire estas rocas caeron sobre este vehículo causándole serios daños materiales acá podemos ver el trayecto, aquí vamos a ver el lugar todavía hay unas piedras allá arriba que no se han terminado de desprender pero de aquí precisamente es donde se han desprendido y han caído sobre este vehículo producto de las fuertes lluvias que están causando deslaves, deslizamientos de piedra, de tierra en este sector del occidente del país según nos comentó extracámaras del conductor de este camión ellos se dirigían desde la ciudad de San Pedro Sula rumbo a la entrada Copán cuando de repente aquí iban pasando y de repente caeron las enormes rocas sobre ellos afortunadamente ellos tanto el conductor como su ayudante pues resultaron prácticamente inesos solo se reportan daños materiales acá para este camión el cual pues ha sufrido el fuerte impacto de estas rocas mire usted como quedó acá y aquí se encuentra la carretera internacional CA4 ya esto es parte de Santa Bárbara Macuelizo, Santa Bárbara vehículo también producto del impacto también se descontroló un poco y impactó por acá también contra el paredón podemos ver los signos acá las señales del encontronazo que ha tenido este camión de carga liviana contra estas rocas acá estas enormes rocas hay que tener cuidado en estos momentos que está cayendo mucha lluvia hay mucho deslave en las orillas de las carreteras de los principales ejes y acá pues se muestra de ello lo que ha ocurrido con este camión el cual ha sufrido pues daños debido al impacto con estas rocas que se han dejado venir desde este paredón hacia la carretera internacional terminando pues así este camión con serios daños materiales compañeros amables televidentes desde acá desde la carretera internacional CA4 sector ya de la comunidad de Callejones Macuelizo Santa Bárbara yo regreso con ustedes a Estudios Principales bueno y el temor de Dios